¡Ah! 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 Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre No me quieras, pues de irme Me pierdas los vientos, de excepción de timón Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre No me quieras, pues de irme Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre No me quieras, pues de irme Me pierdas los vientos, de excepción de timón Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre No te amo, te amo, te amo, te amo, te amo ¡Eres el negro! ¡Ah! 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 ¡Ah!